Hola amigos, ¿cómo han estado? Hoy vamos a ver a una bailarina y corógrafa muy especial, que es una de mis favoritas, y es la mágica e inigualable Mary Vickman. Caroline Sophie Mary Vickman nació el 13 de noviembre de 1886 en Hanover, Prusia, todavía era Prusia, que sería el lugar donde pasaría una buena parte de su juventud. Ella era hija de un comerciante de bicicletas y desde que era muy niña, su familia acostumbró a llamarla Mary, y por eso es que ese nombre lo llevaría durante toda su vida. Cuando era muy joven, se involucró con un grupo de arte expresionista, de artes plásticas, y estas personas buscaban experimentar con las nuevas formas de hacer arte, sobre todo como una forma de protesta contra los academicismos típicos de la Belle Époque. Ahí conoció y entabló amistad con el pintor Emil Nolde, un artista expresionista que sentía un gran interés por las máscaras y de quien Mary aprendería elementos que después utilizaría en sus obras, como ya veremos. Mary Bigman estudió en Hell Row entre 1910 y 1911 la euritmia de Dal Kroos, aunque nunca llegó a sentirse completamente satisfecha con esta técnica, porque ella buscaba un movimiento y una expresión corporal que fueran independientes a la música. Entonces, la técnica de Dal Kroos estaba buscando exactamente lo contrario a lo que ella creía. Y pensaba que para respetar lo específico de la danza, la música tenía que nacer desde los movimientos de la vida. Tiempo después, Mary Bigman bailaría sin música utilizando movimiento que tuviera un ritmo, por ejemplo, con la percusión de los pies descalzos sobre el suelo, o también utilizando instrumentos que fueran muy simples, como los gongs, o instrumentos de viento arcaicos, tambores hindúes y demás. En 1913, siguiendo el consejo de Emil Nolde, decide ingresar a la escuela de arte del conocidísimo Rudolf von Laban en Monteverita, en Suiza. Laban se encontraba involucrado en el desarrollo de su propia danza moderna expresiva y entonces a Mary le interesó enrolarse en los cursos de verano que Laban estaba ofreciendo para, sobre todo, aprender la técnica que estaba desarrollando y se involucró tanto que llegó a convertirse en su asistente. A través de la guía de Laban, trabajó en el método de análisis de movimiento que éste estaba investigando para describir, visualizar, interpretar y documentar todas las posibilidades de movimiento humano. Esta escuela resultó ser un lugar loco de innovación y de una excitante actividad artística porque en ella se podían encontrar personajes como Paul Klee o Jan Harp o el escritor radaísta Hugo Ball, así como Herman Hesse, James Joyce o la poetisa Rainer María Rilke, quienes estuvieron comprometidos en la creación artística a través de estas interesantes conversaciones que tenían en este lugar. Se construyó entre ellos una comunidad avant-garde que aspiraba a crear una cultura de absoluta libertad artística y sexual, por supuesto, quien también estaba caracterizada por el feminismo y el retorno a la naturaleza. Son como el principio de una comuna hippie como después las conoceríamos en los 60. Durante ese tiempo, Mary Bigman empezó a componer danzas que reflejaban la mayoría de las veces los temores suscitados de la Gran Guerra, pero no se limitó a los temas angustiosos y trágicos del momento. También bailó sobre textos que había extraído del Zaratustra de Nietzsche o sobre temas inspirados por el Oriente o por leyendas de la Edad Media. En 1914 compuso Exentance I, que es una obra dramática con una fuerza impresionante que algunos llegaron a decir que tenía una fuerza demoníaca, así como también compuso Lento. Y en 1917 hizo un primer esbozo de su obra Totentance, que dos años más tarde daría además recitales en varias ciudades de Suiza y empezaría a dar sus primeras clases de danza en Zurich. En 1919, sintiendo la necesidad de crear obras de danza donde pudiera plasmar lo que ella pensaba que tenía que ser la danza, decide renunciar a su trabajo con Laban y se va a retirar para poder desarrollar un trabajo independiente que le permitiera descubrir lo que era el expresionismo absoluto. Mary Dickman logró un resultado al que llamó la danza absoluta en la que utilizaba movimientos que no eran de un vocabulario dancístico conocido, sino que ella podía deslizarse o arrastrarse, hacer las pausas activas que conocemos en la técnica de Laban y sobre todo tenía la necesidad de adentrarse en lo fundamental de la expresión. En 1920, junto con su asistente Berta Trompi, abrió una escuela de danza moderna en Dresde. Durante el tiempo en el que Mary estuvo en ese lugar, tuvo contacto con esta efervescente escena artística de la ciudad y en su escuela entrenó bailarines y claro que experimentó con la coreografía, con lo que ella quería hacer y al mismo tiempo se dedicó a preparar a un grupo de bailarines que tiempo después se convertirían en su grupo base que se irían de gira con ella. Algunos de sus más famosos estudiantes que después tendrían reconocimiento en América y en Europa son Harald Krautsberg, Greb Paluka, Hania Holm, Sonia Reddy y Thor Hover entre otros. En esta época Mary Bigman se interesó vivamente por el arte oriental al descubrir el Museo Etnológico de Dresde. Al mismo tiempo asistía a representaciones de danza oriental, por ejemplo de danzas de java y se empezaría a interesar por el uso de las máscaras en el teatro no japonés. Bigman rara vez bailaba música que no hubiese sido compuesta especialmente para ella porque como ya hemos dicho ella utilizaba muy frecuentemente instrumentos de percusión o tambores y esta no utilización de la música resultaba muy atractiva para los círculos intelectuales en los que ella se movía. En 1925 Mary reúne a un grupo de 19 bailarines que fueron seleccionados dentro de sus mejores alumnos y los cursos de verano que ella ofrecía empezaron a atraer a bailarines de toda Alemania incluso llegaron personas del extranjero. en 1928 finalmente se presenta por primera vez en Londres y en junio de ese año su grupo participa en un congreso de danza en Essen donde van a presentar una obra aunque en este congreso ella va a tener la oportunidad de exponer las ideas que está desarrollando acerca de lo que cree que es la danza y el teatro y esta ponencia después se convertiría en su publicación de 1966 que se llama Lenguaje de la Danza en 1930 viaja a Estados Unidos para presentar una nueva obra ante un público que estaba interesado en su propuesta por lo original que les resultaba y por lo tanto tiene la oportunidad de abrir su propia escuela en Nueva York en 1931 y va a confiar la dirección de esta escuela a su alumna Hania Holm el creciente poder del nacionalsocialismo se hizo anotar a partir de 1933 a través de una nueva ley racial en las escuelas y universidades alemanas en un principio para Mary había no le había afectado tanto porque había conseguido una excepción para el 5% de sus estudiantes que no fueran Arios aunque con el paso de los años un gran número de sus alumnos tuvo que emigrar escribió en 1933 la danza es la unificación de la expresión y la función iluminada por la fisicalidad y la forma inspirada sin éxtasis no hay danza sin forma no hay danza a pesar de haber llevado exitosamente las pequeñas semillas de la danza expresionista a través del océano hacia los Estados Unidos su creación el camino que se presentó en Nueva York en 1932 fue recibido con indiferencia haciendo un análisis meticuloso de la danza en Alemania durante las décadas de los 20 y de los 30 se puede notar que hay una conexión directa entre la danza y el cambio político que es lo que siempre ocurre con el arte y los sucesos en la historia de la humanidad entre 1933 y los siguientes años muchos artistas tuvieron que huir de Alemania por las situaciones que se estaban viviendo y en un nivel más sutil había cierto cambio con la terminología asociada con la danza en Alemania la prensa nazi llegó a criticar las danzas de Big Man en 1934 junto con la de otros coreógrafos por considerarlas no lo suficientemente alemanas en 1936 compuso una obra con un grupo de 80 bailarines para el festival de la juventud olímpica que iba a marcar la antesala de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Berlín del 36 en ese año circularon rumores acerca de que ella era una simpatizante del sistema en una entrevista con la prensa manifestó que Alemania era su patria y que por lo tanto tenía que compartir su destino con ella en la apertura de los Juegos Olímpicos interpretó Lamento por la muerte con música de Karl Orr pero un año después el tercer rey dio en Mary Bigman una figura contestataria y decadente por lo que procedió a cerrar todas las escuelas que había fundado su renuencia a crear una danza en honor a Hitler además de todo lo que pudo conllevar profundizó una grieta tremenda que había entre ella y los líderes del partido nazi en 1942 tuvo que vender su escuela en Dresde ella además había recibido una invitación para ser maestra en el departamento de danza de la universidad de música y teatro de Leipzig donde pasaría la segunda guerra mundial hasta 1949 cuando decidió mudarse a Berlín Occidental y allí abrió una escuela que se convertiría en un lugar de reunión de bailarines y amantes de la danza durante varios años durante los años 50 tuvo sus últimas participaciones como bailarina y trabajó como coreógrafa invitada en producciones para teatros de ópera alemanes por ejemplo Saúl de Händel en 1954 el Carmina Burana de Karl Orff en 1955 y la consagración de la primavera de Stravinsky en 1957 en este año en 1957 recibió la gran cruz de la orden al mérito de la república federal alemana en 1967 decide cerrar su estudio en Berlín Occidental y se dedica a la cátedra en su patria y en el extranjero finalmente Mary Bigman va a morir el 18 de septiembre de 1973 el estudio que hizo Mary Bigman con respecto al espacio es una parte fundamental de la danza porque fue una forma de reconquistar la respiración en una Alemania que asfixiaba con sus condiciones sociales e históricas era una forma de crear un espacio de vida en un momento de caos por la guerra mientras que estudiaba la relación que existe del hombre con su propio universo Mary Bigman resiste al espacio hacia el exterior observando la realidad por más pesada que ésta resulte por lo que ella se enfrenta a la tragedia de la vida contra la muerte para Mary Bigman la respiración es una relación entre el hombre y el medio amenazante en el cual se debate la tensión adquiere nuevo sentido no es una concentración del cuerpo sobre sí mismo sino una reunión de las fuerzas del hombre arco tenso frente a las fuerzas exteriores porque la coreógrafa evoca las angustias de esta búsqueda por dar forma al caos en todas las coreografías en que enfrenta las fuerzas del pánico como la danza de la bruja las canciones de tormenta o en su terrible fresco contra la guerra el monumento a los muertos Tottenham y espero que la biografía de esta increíble artista les haya gustado a mí me gusta muchísimo me hace pensar en cómo estamos creando la danza y desde dónde hacemos nuestras exploraciones de movimiento y de la concepción de las obras les dejo mis redes sociales me encantará mucho escuchar sus comentarios y verlos por aquí mientras tanto me despido y nos vemos muy pronto hasta luego amigos